Ya, 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 ya. Les doy la gracia a Dios, porque estoy volando el ex berlin. No me cansé repetirlo, nos vamos a ser ricos antes morir. Todo a prueba y error, pero estoy mejor, no puedo mentir. Se ganó y se repartió, hay alegría, ya más no puedo pedir. Les doy la gracia a Dios, porque estoy volando el ex berlin. No me canso de repetirlo, nos vamos a ser ricos antes de morir Todo prueba y error, pero estoy mejor, no puedo mentir Se ganó y se repartió, hay alegría y amor no puedo pedir Siempre paso adelantado, buscando callado, no hablamos mentiras Andar solo acostumbrado, por la calle también corre la envidia Pero nadie contra mí, se nota lejos, te paso de aquí Ando con la caja entera, buscando mis candela y ando también el maxi Solo voy contra el viento, está corriendo, juego por mis penas Si queda menos para llegar a la meta, entonces más se acelera Con puro que money genera, no conocemos la pera, hay que buscar la hiera Yo sé que se logrará, por mi familia bendita Voy surcando los cielos, pa' que la pena no se repita Me pide la gente, me grita, que no le baje carrecita Puro siguiendo la pista, tenemos la tierra a la vista Le doy la gracia a Dios, porque estoy volando el exepelí No me canso repetirlo, nos vamos a ser ricos antes de morir Todo a prueba y error, pero a ti mejor no puedo mentir Se ganó y se repartió, hay alegría, más ya no puedo pedir Moskva, todos van a ser ricos antes de morir Todas las gracias a Dios No me canso repetirlo, no me canso repetirlo, no vamos a ser ricos antes de morir ¡Gracias!